Y ahora toca rematar. Hoy tenemos un menú golosón y vamos a hacer una tarta mítica. Bueno, no sé si es mítica, pero el caso es que acabará siendo. Se llama tarta Karpatka. Proviene de Polonia, que conocéis acerca de la gastronomía polaca. Pues vais a empezar por una cosita rica. Y el nombre, pues, hombre, te puede hacer pensar Karpatka, Polonia, los carpatos, efectivamente. Tiene una forma, un relieve y encima nevadito, que recuerda un poco a los carpatos, que yo conozco como la palma de mi mano. Así que sin más, os decimos los ingredientes. Lo primero de todo, hay que hacer una pasta chus. Una pasta chou, como se pronuncia en francés. Pero a mí me gusta decirlo también en castellano. Una pasta chus. Chus lampreave. Necesitamos cuatro huevos. Por aquí tenemos 140 gramos de agua y 100 gramos de leche. Una cucharada de azúcar, 150 gramos de harina y 75 gramos de mantequilla. Y luego vamos a hacer una crema pastelera enriquecida con mucha mantequilla. Ligera no es, pero es que en Polonia refresca. 500 gramos de leche, dos huevos, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, ralladura de limón, canela, vainilla y 120 gramos de mantequilla para gozar. Así que sin más, vamos al lío. Necesitamos hacer, lo primero de todo, una crema pastelera. Vamos a hacer muy sencillita, lo que pasa que luego la enriquecemos con mantequilla. Y para hacer una buena crema pastelera, que mejor que infusionarla con buenas especias. Vamos a poner fuego suavecito y antes de que esto coja temperatura, le vamos a poner ralladura de limón. Ponemos también una rama de canela y media vaina de vainilla. Creo que será más que suficiente, como siempre, la vaina de vainilla. La abrimos, rascamos el interior para sacar todas esas pepitas que son la sustancia. Y tenemos aquí todo el mejunjito mágico de la vainilla. Para mí, la especia reina de la repostería, la vainilla. Ponemos por acá. Ahí está. Lo importante cuando compréis vainilla es que comprobéis que esté fresca, que esté tierna, que no esté muy seca. ¿Vale? Porque eso significa que va a tener todavía más potencia de aroma y de sabor. Y para conservarla, bien guardadita en un bote hermético o con papel film. Pero el caso es que la protejáis un poco del aire, porque si no se reseca y pierde mucha potencia, como todas las especias en general. Venga, esto lo dejamos infusionando por aquí, chinachana. Y nos vamos a poner con la pasta shu, o chus, vamos a llamarla así. Se escribe choux y es la pasta, la vais a reconocer en cuanto os diga de qué se trata. Es la pasta típica de los profiteroles. Y ya sabéis, se hincha, es hueca, muy untuosa, muy rica y perfecta para rellenar. Y es que esta tarta no deja de ser, en cierta manera, un megaprofiterol, que también podríamos llamarla así, si nos inventamos el nombre ya puestos. Cogemos y ponemos a hervir la leche, el agua y la mantequilla. Tenemos por aquí mantequillica. Venga, ponemos por aquí. Y esto tiene que levantar el error. Es una masa escaldada. Eso quiere decir que cuando hierva, pondremos la harina y la cocinaremos. Esas son las masas escaldadas. Puedo poner ya el azúcar también, sin ningún problema. Una cucharadita de azúcar y una pizca de sal. Pero una pizquita, nada más, que tenga un toque salado. Perfecto. Y mientras levanta el hervor, pues mira, nos podemos poner con el batido de la crema pastelera. Estamos trabajando en dos circos, en dos pistas del circo Ringling. Por un lado, la pasta choux y por otro, la crema pastelera, ¿vale? Para no liarnos. Pero bueno, es bueno hacer estas cosas más o menos a la par, porque es como yo recomiendo que lo hagáis en casa. ¿Podríamos hacer primero una cosa y luego la otra? Desde luego. Quedaría perfectamente claro, desde luego. ¿Sería real? No, en absoluto. Porque al final, en la pera, tratamos de hacer las cosas como deberíais hacerlas en casa. Y esta es la forma de hacerlas. Las dos cosicas a la vez y vais trabajando. Yo creo que se entiende, además. Dos huevos. 150 de azúcar. 50 gramos de maicena. Apuramos. Y la mantequilla entrará luego. Pero hay que dejarla ahí fuera para que se ponga temperaturamente, que se quede bien blanquita. Vamos a hacer un poco de brazo. Vamos a ponernos el brazo así, como si fuésemos un luchador polaco. Y vamos a hacer un batido aquí, para que no quede ni un grumo de maicena. Mientras tanto, infusiona la leche y levantamos el hervor de la pasta chuslampreade. Que es así como la vamos a llamar a partir de ahora. Ha levantado el hervor. La mantequilla está derretida y vertemos lo que es una masa escaldada, lo que os contaba. Vertemos la harina y removemos y cocinamos a un fuego suavecito. ¿Y cómo sabemos cuándo detenernos? Bueno, la historia es que tiene que despegarse de las paredes esta especie de engrudo zapatero. Qué bonita palabra. Eso me lo decía mi madre. Vaya engrudo zapatero, hijo mío. No sé cuándo me lo decía, pero me lo decía a menudo. Venga. Trabajamos la mezcla. Mirad que si quedan trocitos de harina sin deshacer es cuando tenemos que insistir. Tiene que quedar una masa bastante lisa y sobre todo que se despegue de las paredes. Ahora ha bajado el fuego prácticamente al mínimo, al uno. Evitando agarrones, pero simplemente que esto se quede uniforme. Mirad cómo poco a poco esto va cogiendo otra consistencia. Y una vez que tenemos esto, hemos de agregarle los huevos. Si tenéis una batidora de mano, mejor con la varilla de mezclar masas duras, no con la de montar. Si lo hacéis a mano, hacedlo con un cucharón como el que estoy trabajando. Pero tened en cuenta que cada huevo que añadáis a esta masa vais a desear no haberlo puesto. Porque se deslabaza totalmente y de una cosa uniforme que teníamos aquí, se convierte en una cosa completamente separada la masa del huevo. Pero no os preocupéis. Insistid que al final obtendréis la recompensa, hijos míos. Muy bien. Cuando tenemos esto listo, que ya está. Mirad cómo se despega de las paredes y tenemos una masa uniforme. Mira, este es otro buen truco para saber cuándo está. No vemos grumos de harina. Aprietas el dedo y se queda la huella y tu dedo sale limpio. Se queda en la masa y no en tu mano, como decía otro eslogan. Venga, pues lo tenemos aquí y nos vamos al robot. Este es el accesorio del que os hablaba. Los robots tienen accesorios para montar, luego tienen otros de masas muy duras y luego está este intermedio. Bueno, pues si tenéis el de masas duras y el de montar, como en las batidoras de mano, coged el de masas duras. Pero si tenéis este, que es intermedio, que es para masas semiduras, mejor que mejor. Vamos a coger por acá nuestra masa. Ponemos por aquí y le damos un meneíto para que pierda el calor así más fuerte. Esto lo podemos hacer perfectamente ya con la batidora, si queremos. Meneíto. ¿Veis que humea mucho? ¿Qué pasaría si echásemos un huevo ahora mismo? Bueno, pues lo más probable es que el huevo se convirtiese en tortilla, precisamente porque esto está muy caliente. Con lo cual lo ponemos por aquí, ponemos una velocidad moderada y vamos echando huevos, cuatro huevos. De uno en uno, muy importante. No los pongáis todos de golpe. Ponemos de uno en uno y una vez que se haya integrado uno, ponemos el siguiente. Cuando se haya integrado ponemos el siguiente y así los cuatro. Es que esa es la historia. Eso es lo único. Paciencia y cuando se haga una masa uniforme de nuevo ponemos el siguiente. Por aquí, mientras tanto, nuestra infusión ya está hecha. Tenemos por acá el batido de huevos, de maicena, de azúcar y lo que tenemos que hacer es, con decisión y con valentía y con rapidez también, por qué no decirlo. Muy importante. Vertemos de golpe y damos unas vueltecitas rápido. Si estamos solo uno y no tienes a nadie que te dé vueltas, lo que tienes que hacer es hacerlo rápido y ya está. Damos unas vueltecitas y como en toda crema pastelera, en el mismo cazo para no manchar doble, vertemos y espesamos a fuego ligero. Hemos hecho muchas cremas en la pera limonera, efectivamente. Están todas muy ricas, pero esta tiene un componente especial, que es la mantequilla a tutiplén. Un poquito siempre le ponemos, pero es que esta lleva especialmente mantequilla. Así que le ponemos un fuego medio, rascamos bien el fondo de la cazuela para que no haya garrones, que es lo más importante. Y poquito a poco vais a ver que esto empieza a coger cuerpo y espesor. Aquí tenemos nuestra pasta chus, fijaos que queda uniforme y con esto podríamos hacer, si lo metemos en una manga pastelera, profiteroles. Pero lo que vamos a hacer es la base de una tarta carpatca. Me encanta el nombre. Ponemos un aro, podéis usar un molde de estos con clip perfectamente, pero yo prefiero usar un arico de estos. ¿Por qué? Porque así hacemos una tarta mucho más cookie. Voy a darme la vuelta y trabajar un poco cómodo. Ahí está y forramos con papel de horno. Una vez que tenemos de una forma bastante irregular, como son los carpatos, irregulares, ¿verdad? Pues el fondo de esta tarta también habrá de ser irregular por sentido común. Y una vez que hemos llenado el fondo, sube muchísimo esta masa, pero luego vuelve a bajar un poquito, como los profiteroles. Ojo a las temperaturas de horneado, que aquí son más importantes que nunca. O sea, 215 grados durante 15 minutos, bajamos la temperatura a 180 grados y tenemos unos 10-12 minutitos más. Importante, repito, 215 grados durante aproximadamente 15 minutos, bajamos la temperatura a 180 y tenemos 10 minutitos más. Esa es la temperatura adecuada. Y por aquí ya tenemos nuestra cremica pastelera. Ahí la tenéis, mira qué ricura. Esto está para comérsela a cucharadas. Y atención a lo que lleva en este momento. Metemos un viaje importante de mantequilla, la fundimos, ponemos papel filmapiel y dejamos que enfríe. Que volveremos batiendo esto y rellenando nuestra tarta. Madre mía, qué escándalo de tarta carpatos. ¿Son los carpatos o no? No me digáis que no está clavado. A la orografía de los carpatos. Pues por algo se llama así esta tarta. El caso es que es una pasta chus irresistible que va a formar la base y la corona de esta tarta. Por otra parte, tenemos la cremica pastelera con bien de mantequilla enriquecida y lo que tenemos que hacer es como si fuese nata montada. Exactamente igual. Bueno, todavía sin montar. Como si quisiésemos montarla. Tenemos que quitarle ese cuajado que tiene y para eso mejor, ahora sí, el accesorio montador del robot de cocina. Entonces le vamos a meter caña hasta que esto se esponje, que quede bien aireado y ya procedemos a montar la tarta que se me está haciendo la boca agua. Que estoy ansioso, que estoy que no quepo en mí de gozo. Estoy como un cárpato. Qué mejor base para una tarta que una pasta chus, pues poquitas, con su esponjosidad. A continuación, rellenamos con la crema que ya hemos varillado hasta que nos deje el molde, toda la altura del molde. Y como está varillado, sí que es cierto que está un poquito blando. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a darle un golpecito antes de servir. Nada, una hora de frigo será suficiente. Si sois muy ansiosos, congelador, pero esto es recomendable hacerlo con frigo. Y tapamos con la oblea de pasta chus más bonita, la que tenga más relieve carpático, que es así como lo llamo a partir de ahora. Así que recordad que nos vamos otra vez con una horita de frigo y la tarta está terminada. Nieva sobre los carpatos. El nuevo disco de Amaral. Podría ser perfectamente, ¿no? Le encaja el título. Ojo, no se lo queden. No escuchen la pera limonera y se quede en este titulaco. Tenemos el molde. La tarta que ha cogido cuerpo. Pasamos un cuchillito. Ahí lo tenemos. Y levantamos al cielo con ella. Y levantamos al cielo con ella. Ponemos también unos brotecitos de menta, aparte de lo que habéis visto. Fresas, frambuesas y arándanos. Y chan, tatatachán. Qué auténtica maravilla de la ingeniería polaca, nuestra tarta karpatka que nos vamos a apretar como carpanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!